música es una palabra ¿cuánto es? 1-4 1-4, ¿vale? 1-4 1-4 1-4 1-4 ¡Venga, chavales! ¡Eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y se me escapa entre las manos No tengo el reloj Me lo he olvidado ¡Maldita sea! Con estos dos No sé lo que hacer Tengo el feretro ya preparado ¡Tiempo! Que tus manos se ha escapado Lo que no sabes Es que estás contra Clono El Dios de todos lados ¡Ay! Puta, te meto dentro de un garaje Y hago contigo lo que no hice con tu madre El demonio del infierno se ha escapado Espalda con escapa, escapa dos Lo hago todo guapo De la cárcel no se han escapado Lo he metido entre mis barras Y lo he encerrado ¡Vale! ¡Eh! ¡Madre mía, entonces te revientas! Tú en los baños de la ducha Te pitan de princesa Te pitan de chirvienta Porque en la cárcel esas son las reglas ¡Cogéntelo! En la cárcel no hay putas reglas Aquí sí, siguen los patrones, cachomierdas ¡Dios! ¡Pero que lo entiendas! A mi hermano no le gritas ¡Este te revienta! Este te revienta, pero este representa Métete conmigo a ver si lo tienes parienta ¡Ay! Te pongo a cuatro y no puedes con los dos Somos referentes después de esta jerga ¿Qué eres referente? No estoy esquizo Lo hago de esta forma al banal Lo analizo La energía a la canalizo Si le doy leche a él también se la doy a su hijo ¡Eres esquizo, voy a tontazo! Ponlo en el currículo una vez en cuanto a trabajo ¡No! Yo voy a poner que me gusta el sano Me gusta el sano Y así le pasa Busca trabajo y aún no lo ha encontrado Y yo, él no lo necesita Porque si yo tengo pan Él comerá en mi regazo Le comerá en tu regazo Y tú dices que estás esquizo Pero ninguno de vosotros conoció al chizo ¡Ay! Referentes de la pega bueno Tú sí, vándal Pues me alegro por ti, colego Ninguno conoce al chizo A él le gusta a Dano Y aún no he escuchado equilibrio ¡No! Soltarlo todo sencillo Veo el vértigo, no el equilibrio ¡No! ¡Madre mía! Esto que eres un caza Cuando tu familia te tiene como una amenaza A ver, esa quien se la sabe Evanoidado Toma dos cazas Toma dos cazas Y me las bebo No esté en la mostaza Empiezo de nuevo Es del fuego Mira cómo la clavo Tú no sabes hacerlo así, mi hermano No sabes hacerlo así, mi hermano Pero si quieren todos los vistes las clavo ¡Ay! Si un clavo saca otro clavo Entonces, ¿qué hago con dos toyacos? ¿Me los mato, hermano? Mira Si un clavo saca otro clavo Porque Jesús aún tiene llenas las manos Te los suelto de regalos Si le falta un dedo, me los rebano ¡Dale! ¡Dale! Me lleva con la referencia Paso de tipartillo Escuchando el deforme Estoy a escondido Con un clavo rompiendo el martillo ¡Mierda! No me acuerdo de cómo estar vivo ¡Tiempo! ¡Me está orgulloso para esto! ¡Gracias!